¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? A la derecha, no se cae, eh. ¿Sabes que era nada? ¿No se cae? ¿No se cae? Sí. ¿Sí? ¿Están ocupando el estuendo de nosotros acá? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ah, no? ¿A The Bios 2-1-2-3-2-3-1-4-2-3-1-4-12-4-4-4-4-3-1-4? ¿Dónde es? ¿No? ¡ wasửa! ¡S Görela! ¡Mira que deятся estúpidos!